Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de Quítale lo aburrido, ponelo divertido Es puro tomate, lo que a ti te late Aprieta, exprime Ah, exprime Apachurra Apachurra Escazú de la costeña Es puro tomate ¿Qué te parece mi canción? Me vale, Alex Oye, te voy a... Los videos que acabas de ver han roto el internet Y es que el famoso cantautor Alex Sintek Se le ocurrió compartir un TikTok Donde comenta que él inventó un jingle Es decir, una canción para un comercial El cual en su época fue realmente muy popular Pero de un momento a otro Esto se convirtió en un meme En el cual salieron cientos de videos Haciéndole burla Y para prueba, los que viste en un principio Obviamente para muchos Esto no le habrá gustado tanto a Alex Sintek Pero bueno, hasta el momento aguantó vara El problema es que la carrilla Es decir, las bromas llegaron mucho más allá Incluso al tren del mame Se subió el famoso canal mexicano de videos telehit El cual publicó un meme Que incluso para Alex Sintek Podría ser bastante ofensivo Y es que en el meme Se veía rodeado de varios cantantes mexicanos Que se han convertido en leyenda Está Alejandro Fernández Luis Miguel Juan Gabriel Talía Saúl Hernández de Jaguares José José Armando Manzanero Y Rubén Albarrán de Café Tacuba Y viene la frase Gracias por todo lo que Tú no le has dado a la música mexicana Obviamente este meme Es muy famosa para atacar a alguien Y esta vez le tocó que atacaran a Alex Sintek Sí Lo cual para él Ya es una broma que llegó demasiado lejos Es por eso que Alex Sintek Decidió contestar Aunque luego eliminó el comentario Y es que le escribieron Personas que laboran en telehit Ustedes no tienen ética No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música Y la tocaron durante 25 años Y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal Me parece un acto cobarde Y es que sí Aunque Alex Sintek Se ha visto envuelto en varios escándalos Para muchos Aún así es un gran compositor Y un gran cantante El cual ha tenido una gran carrera Y ha tenido éxitos Que hicieron cantar A millones de personas No solo en México Sino en todo el mundo Obviamente lo que para él Era compartir algo Que lo hacía sentir orgulloso Que era que había inventado un jingle El cual había sido cantado Por millones Y había marcado incluso A niños de una generación Esto lo convirtieron en burla Y hasta ahí pues aguantó Pero un ataque directo de telehit Eso sí ya le dolió Y se sintió ofendido Ahora que conoces esto ¿Tú qué piensas? Lo que es una realidad Es que si estás en las redes Tienes que aguantar mal Porque en cualquier momento Te puedes convertir en un meme Y te pueden atacar por todo Pero por otra parte Hay ciertos ataques Que no son válidos Ahora que conoces esto Dime ¿Tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye